...representante de Poncio Pilato, porque Poncio Pilato en ese momento no estaba en la ciudad donde crucificaron y hicieron el juicio. Él llegó unos días después y ese representante le dijo a Judas oye Judas, es verdad lo que tú dices, el hombre no es muy político a Jesucristo Jesucristo no es muy político, pero la misión que él está haciendo hay que darle de igual forma seguimiento, porque entendía que aún Jesucristo teniendo como proyecto, su lucha era subir al cielo para que se cumpliera a lo que él vino, aún así dejó un mensaje, un mensaje político pero Judas pretendía una actitud militar, Judas pretendía un levantamiento armado contra los falsos, pariseos, esos paquetes de sacerdotes sinvergüenza contra el representante del imperio romano, que era en ese momento el gobernador y lo representaba Poncio Pilato y que la lucha llegara hasta el derrocamiento desde el imperio romano. O sea que Judas, no crean ustedes, que tenía una mente pequeña Judas tenía una mentalidad política con eliminar el imperio romano esto lo dice Juan Bos en el libro. Concele, quiero decir que esos líderes que seguían a su líder por gratis por principio, por sentimiento, ya eso no existe ya hay una forma u otra que todo aquel que usted lo ve, que aún todavía está en eso partido es porque entiende que le va a tocar un pedacito según la preparación que él tenga y lo que él entienda que le debe tocar lamentablemente. Eso es así y por eso ustedes ven que tenemos una sociedad desorganizada una sociedad que no te coge en lo más mínimo ninguna línea de disciplina o sea este es un país donde los los políticos no han aportado, no están aportando para nada a que un pueblo asuma determinadas disciplinas para que hoy el coronavirus no coja en otras circunstancias pongo todas las noches el ejemplo de China que en la ciudad donde se originó el problema en Wuhan esa ciudad anda con todas sus actividades casi normales casi normales todas sus actividades las industrias fuertes de esa ciudad que tienen 11 millones de habitantes solamente se está tomando en cuenta lo que debe ser por varios años el asunto ya de la de la pos o de la prevención futura es un ejemplo China porque llegó el coronavirus pero encontró una sociedad organizada y con una cultura la disciplina por eso los analistas los filósofos del presente que están vivos ahora los economistas filósofos de ahora que aún están vivos están inscribiendo y están diciendo que ya hubo con esta pandemia se ha producido la tercera guerra mundial y que esa tercera guerra mundial la acaba de ganar China o sea para estos filósofos del presente esta tercera guerra mundial ya se dio y la acaba de ganar China pero esto se investigará esto todavía faltará en estudio pero ya se está opinando y hace dos años que en este programa la ventana de Manolo le cité a ustedes un politicólogo argentino que decía que la tercera guerra mundial se iba a producir por la sencilla razón de que China no estaba haciendo inversiones en armas para una tercera guerra mundial y mira que coincidencia acaba de China de demostrar que está saliendo del problema más rápido y que está quedando con mayor estabilidad económica que el imperio de Estados Unidos hasta se habla hasta hay filósofos del presente que dicen que esta pandemia ha demostrado que el capitalismo salvaje esto que dice el Papa que le llama a este sistema capitalismo el capitalismo salvaje está desapareciendo de ser así sería una manifestación interesante pero son pocos los países que podrán sacar ventaja por el desorden y por la indisciplina que tienen sus pueblos pero China hace mucho tiempo que venía defendiendo el sistema educativo venía defendiendo el sistema cultural venía defendiendo el sistema económico fíjense bien que nosotros no teníamos ni siquiera representantes de embajadores y embajadas oficiales y hace más de dos años o un año que ya China tiene legalmente todo esto y en toda América Latina se ve que los chinos estaban en esto los chinos estaban en esto y hoy están en América Latina ya representados oficialmente o sea que esta medida hay que seguir los países que triunfen de esta de esta lucha y de esta pandemia mientras que en República Dominicana la indisciplina ha encontrado los elementos de mejores condiciones para que el coronavirus pueda crecer y desarrollarse porque el coronavirus existe es una realidad pero en la medida en que los pueblos los países anden con esta indisciplina nuestra el coronavirus ha encontrado su espacio natural para su crecimiento y por eso es que ustedes ven como andan las cosas que cada día cuando yo escucho al ministro de salud estoy esperando los numeritos a ver si los numeritos dicen que esto ha ido bajando y los numeritos dicen que no que ha ido subiendo pero no de una forma tan escandalosa para el desorden que estamos viviendo los dominicanos o sea que realmente es un desorden y no hay sistema de salud por eso es que estamos más jodidos ni hay sistema educativo ni hay sistema de salud que son las cosas que le dan estabilidad a los pueblos como el caso de China de China popular o de China socialista o de China comunista o de que la llamada sabe lo que es que el ministro de salud hasta Dios lo ha premiado con la salud que tiene este señor sale todos los días ya lleva el informe número 28 y da muestra de que se ve por televisión con mucha salud hasta en eso Dios lo ha premiado en su estado de desesperación porque él está haciendo una lucha que no debió ser él como persona asumida sino una lucha que han salido bien los pueblos que tienen sistema sistema educativo de salud económico y él está representando ese conjunto de cosas del estado y está haciendo un esfuerzo extraordinario en el caso de San Francisco a él ver el desorden que se da en todo el país pero en San Francisco en nuestro querido pueblo hasta para buscar la tarjeta hasta para buscar el dinero a los baños eso es una situación amontonada que todo el que está ahí lo que quiere pasarle por encima al hermano todo el que va a buscar dinero o va a hacer cambio de la tarjeta por comida va con una actitud egoísta y lo que es